La empresa de energía de Pereira adelanta en Cartago los proyectos eléctricos enmarcados dentro del plan de inversiones para los próximos cinco años, conforme a los compromisos que adquirió la empresa al ser escogida como aliado estratégico para la operación del servicio de energía. En la actualidad se está construyendo un nuevo alimentador para la subestación Santa María, la cual alimenta al 55% de los usuarios de la ciudad de Cartago. Nos encontramos en la ruta que se comprende desde la finca Limones, pasando por el barrio Limonar y terminando en el barrio Pinares. Aquí construiremos un nuevo alimentador para la subestación Santa María. El alimentador actual se encuentra en una zona rural del municipio, por esto cambiaremos su recorrido por una zona urbana, lo cual nos permitirá a nuestras cuadrillas tener un mejor acceso y una mayor agilidad en atender eventos o fallas que se ocurran sobre el mismo. Mejorar las condiciones del alimentador contribuirá a optimizar la calidad del servicio de los 25.277 usuarios de esta parte de la ciudad. Esta subestación alimenta el 55% de los usuarios cartagüeños, por esto la construcción de este nuevo alimentador mejorará visiblemente la calidad del servicio. También estamos instalando 32 postes nuevos, con una altura entre 16 y 18 metros, que nos permitirá retirar el contacto de los árboles con las redes. También se están instalando macromedidores y reconectadores que aportarán tecnología y automatización a la red eléctrica de Cartago, lo que permitirá responder más rápido en caso de que se presenten fallas. Instalaremos macromedidores con los que identificaremos desde el centro de control la potencia, tensión y corriente de los circuitos y así detectar con rapidez y exactitud si ocurre una falla. Y la instalación de reconectadores que son equipos de protección con los que podemos seccionar el circuito en casos de falla y normalizar el servicio automáticamente para reducir el tiempo de respuesta. Estas obras implicarán suspensiones programadas, las cuales se avisarán en nuestra página web y redes sociales. Energía de Pereira tiene proyectado ejecutar obras en la infraestructura eléctrica de la ciudad por cerca de 250 mil millones de pesos en los próximos 20 años.